Parece estar todo listo y ya abren la compuerta, si están en carrera, Analyze Your Life Al adelantar a los primeros 100 metros se despega con dos cuerpos, Holy Jack como para el segundo lugar a cuerpo y medio Pure Lemon al tercero a dos, para el cuarto lugar está adentro Kate Isaten y a la parte de afuera Maddie Saskia Están acercándose ahora al poste de los 1200 metros Analyze Your Life, tres cuerpos al frente, Holy Jack como para el segundo lugar a un cuerpo Pure Lemon afuera al tercero a dos, en el cuarto lugar Maddie Saskara, van al poste de los 1000 metros, pierde su ventaja Analyze Your Life Solo medio cuerpo al frente, Holy Jack como para el segundo a medio en el tercero Pure Lemon a dos cuerpos, en el cuarto afuera sigue Maddie Saskara En el poste de los 700 metros, Pier Lemon está pasando por pescuezo a la delantera Analyze Your Life al segundo a cuatro Y ya como al tercero a uno en el cuarto sigue Maddie Saskara, van acercándose ahora al poste de los 400 metros finales y Pier Lemon se despide en la delantera con cinco cuerpos así entre en la recta final Analyze Your Life para el segundo aquí en los 225 finales, es una pela lo que está dando Pier Lemon despega no menos de ocho a nueve cuerpos de ventaja La lucha es para el segundo, Pier Lemon con diez cuerpos aquí en los últimos 25 está ganando por unos diez o doce cuerpos, Katie Saten al final le arrebató el segundo lugar ayer en los últimos metros Analyze Your Life Luego el cuarto para Maddie Saskara, las últimas posiciones para Holy Jack como y pareja любим тебя No al final le شي to win vale açıl no